Esto es AutoTV Hola que tal, ya estamos aquí una vez más en AutoTV y nos encontramos en Nissan, en esta ocasión en Ruiz Cortines pero sea cualquiera puedes visitarnos en Nissan Cárdenas, Nissan Ruiz Cortines y Nissan Deportiva y en esta ocasión le vamos a dar una vueltecita y ver revisada al Centra 2011 Esto es AutoTV, bienvenidos y bienvenida Cintia por favor, demos una vueltecita y recorramos este Centra 2011 Recuerda que es un motor de 4 cilindros de 2 litros con 140 caballos de fuerza y 200 en su versión ZB Consumo de 16 kilómetros por litro, transmisión manual o X-Tronic CBT Faros de halógeno con apagado automático y faros de niebla Aquí checamos cualquier detalle en el manejo con toda la seguridad que solamente Nissan puede ofrecerte La cajuela y la parte trasera del automóvil, maravillosa Estas grandes calaveras y súper deportivas que lo han hecho característicos del Centra Y bueno, la capacidad, 371 litros de cajuela Es decir, le cabe la casa de campaña y el picnic y todo lo que usted necesita llevarse a donde usted vaya Es el Centra 2011, tiene rines de aluminio de 16 pulgadas o 17 en su versión Spec B Que más cocos eléctricos, frenos de disco con sistema ABS y EBD Y 10 colores de escoger Hago una pausa aquí en los frenos de disco del sistema ABS Es bien importante que usted sepa de qué se trata Seguramente lo has escuchado más de una vez Y significa frenar en menor distancia y en menor tiempo Los autos que tienen un sistema ABS o EBD son mucho más seguros que los autos que no lo tienen Chequemos aquí, por ejemplo, nuestra prueba de manejo Viene el auto y de repente cuando aplican los frenos se detiene prácticamente de inmediato y no recorre una gran distancia Y ahora, vámonos para adentro En la parte de los interiores tiene todo lo que un automóvil necesita Para empezar, el volante forrado en piel Ahí checamos todos los controles del volante Prendemos el estéreo Y por si fuera poco, regulamos la velocidad crucero justo en el volante Tiene su estéreo Obviamente AM, FM, CD, MP3, auxiliar Función para iPod, D10 Y 6 bocinas que suenan maravillosamente Aire acondicionado Aire acondicionado El detalle de su palanca forrada en piel En este caso una versión automática Y todo lo que un auto juvenil y de lujo pueda necesitar La parte de atrás Obviamente cinturones de seguridad Y todo el espacio para ir tranquilo Y sobre todo seguro Repetimos en los interiores Aire acondicionado con sistema de microfiltro Asiento de pasajero de 4 posiciones Compartimiento en el tablero Control remoto para apertura y cierre de puertas y acuelas Cristales eléctricos de un solo toque Control de audio y velocidad crucero al volante Llave inteligente con funciones de apertura Volumen sensible a la velocidad Y el volante forrado en piel Este es el Centra 2011 Y de seguridad Bolsas de aire frontales y laterales tipo cortina Cinturones de seguridad de 3 puntos Y barra estabilizadora delantera y trasera Si le gusta Dicístenos en Nissan Cárdenas Nissan Ruiz Cortines O Nissan Deportiva Hablemos de precios Este Centra 2011 Desde 196.300 pesos Enganche desde el 20% Y hasta 60 meses para pagarlo Muchas gracias Cintia Esto es el Centra 2011 No lo dude Acerquese a Nissan Cárdenas Ruiz Cortines Y díganlo bien AutoTV Y quiera hacer mi prueba de manejo Mientras tanto Tenemos mucho más Esto es AutoTV Taube 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 Taube